Bienvenidos a La Crónica en Primera Plana. En este espacio, usted encontrará los hechos que serán noticia este jueves en el departamento. Indígenas del municipio de La Tebaida serán reubicados por la Unidad de Víctimas. La Unidad Nacional de Víctimas anunció que esta misma semana iniciará el proceso de retorno o reubicación de las 10 familias de la comunidad indígena que se encuentra residiendo en zonas de invasión y de alto riesgo del barrio Villa María y la vereda La Popa de La Tebaida. Y en otras noticias, la consulta popular minera de Córdoba se realizará el próximo 3 de diciembre. Aunque la fecha propuesta por el Comité Promotor era el 12 de noviembre, la Registraduría no la aprobó por las elecciones internas de los partidos políticos que se llevarán a cabo el 19 de este mes. Interponen incidente de desacato por temas de rutas. La Secretaría de Tránsito de Armenia informó que ya entregó avances. El concejal por el partido del MIRA, Julián Andrés Acosta Cortés, informó a La Crónica que el pasado lunes presentó un incidente de desacato. Porque, según él, la alcaldía de la ciudad no ha cumplido con la sentencia de un juez emitida en marzo del 2016. Ciudadanos de Armenia anunciaron estar inconformes con la pintura que se está utilizando para la señalización. Ciudadanos denunciaron ante La Crónica lo que ellos llaman mal estado de la pintura con la que se está señalizando los espacios en diferentes sectores de la ciudad. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia responde. Y esta fue La Crónica en primera plana. Recuerde que el desarrollo de estas noticias puede encontrarlo a través de nuestra edición impresa, por supuesto a nuestra página web www.cronicadelquindío.com y a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.